La Fiscalía envió a la cárcel en las últimas horas a dos personas señaladas del secuestro y homicidio de dos miembros de una misma familia en el corregimiento de Zabaletas. Las autoridades investigan si los cuerpos que fueron encontrados en una fosa común la semana pasada pertenecen a las víctimas de este hecho. Fueron capturados los dos presuntos secuestradores de Juan Fernando y Javier Mauricio Palomino. Sus familiares piden que entreguen la información que permita conocer su paradero. Que ellos se apiaden también de nosotros y que nos cuenten la verdad para poder nosotros estar más tranquilos y nos ayuden con el realicimiento de la situación y que nos ayuden a encontrar a nuestros familiares. Están aferrados a la fe para que los dos cuerpos hallados en una fosa común no sean los de sus familiares. No podemos hablar ahora de tres meses, sino que es posible que en unos ocho a quince días nos den el resultado y ojalá sea negativo, porque es de lo único que estamos pendientes de que sea un milagro y no sea. La Fiscalía indicó que los detenidos pertenecerían a la disidencia Jaime Martínez de las Farc. Alias Camacholi y Caretrapo no aceptaron los cargos por los delitos de secuestro y homicidio agravado. La Fiscalía indicó que los detenidos pertenecerían a la disidencia Jaime Martínez de las Farc. Gracias. 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 Gracias.